Estamos muy contentos porque de alguna manera hoy se ve el trabajo de tres años y de lo que quería un poco el Intendente cuando asumimos, recuperar el patrimonio cultural histórico de nuestra ciudad. Y hoy la Iglesia Aranzazu con el municipio de San Fernando son los dos monumentos más antiguos que tenemos en nuestra ciudad y estaban muy deteriorados. Es una alegría ver que está avanzando esta obra de restauración, una obra integral que viene hace tres años. Realmente es un trabajo de artista, podríamos decir, del lugar más emblemático que tiene la ciudad. Por ahí el edificio histórico y arquitectónicamente más importante que tiene la comunidad. Este no es un edificio ya de los católicos, sino es un símbolo de toda la ciudad. Y hoy realmente hemos terminado ya la parte de las cúpulas de arriba y por primera vez estamos sacando un cartel que estaba hace 12 años de una obra que en su momento se había prometido por parte de Nación y no se pudo hacer. Y cuando nosotros asumimos, nos juntamos con el Padre y dijimos, bueno, vamos a hacer el esfuerzo desde toda la comunidad para arreglar la Iglesia. Y hoy ver que se está sacando el cartel, que se están viendo partes de la Iglesia que no se veía hace mucho tiempo y que se va a comenzar su última parte de restauración, es una alegría que realmente tengamos este monumento acá en San Fernando como estaba en sus orígenes. Hoy es el día. Bajar el cartel que significa dos cosas. Lo práctico, que la obra continúa en el frente. Y lo simbólico es esta maravilla de decir, terminamos una etapa, la obra continúa, la obra avanza. San Fernando tiene un templo fantástico. Recuerden que es de templos de 1870, con una obra de 1901. Es volver a ese momento. Y nos pone contentos. Por eso que estamos en la calle, hay chocolate, hay galletitas. Al vecino que pasa le contamos lo que está pasando, que es una acción buena para continuar una obra buena, que es la apuesta a valor del templo. El pueblo de San Fernando ha hecho una inversión importante para mantener este patrimonio que, como dice nuestro intendente, no es de ningún gobierno, sino de la ciudad. Hoy nosotros estamos, pero vamos a pasar, y esto va a seguir quedando para nuestra ciudad. Y era lo que queríamos recuperar, que la ciudad tenga la iglesia como se debía, y no como estaba, que estaba muy deteriorada.